Una vez hicimos una ayuda allá en Chile, hicimos una ayuda para un niñito que tenía muchos problemas y necesitaba ser trasladado, y necesitaba una silla especial, y Infanti se puso con esa silla, ¿te acordás? ¿Querés que lo llame? Pero, o sea, toque. Todos los esfuerzos de Einer y Peggy Naniun van a que estos niños vean una luz de esperanza, pese a las adversidades que les toca vivir. No cabe duda que estos pequeños rostros son el motor principal para que Einer siga con su maravillosa labor. Mira, la lista es grande, pero siempre ven llegando buenas noticias. Doctor, venga, venga para acá, venga, 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 quiero que escuche esto. Corro de inmediato, pero cuenten con 10 coches y 10 cunas, mamaderas, sacaleches y mantas, y todo lo que necesiten, háganmelo saber. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Siempre hay gente generosa. ¡Gracias!